Lo dicho, Ibai Stilzen con nosotros, el ministro de turismo, ministro bienvenido, pues 100 días en organizar la que iba a ser, sin lugar a dudas iba con buen pie a convertirse en el producto estrella de Panamá. ¿Qué pasó en el camino? Bienvenido. Muchas gracias, es un honor compartir aquí con ustedes. Mi hipótesis en cuanto al turismo en Panamá es que las grandes mentes de este país tal vez no nos han enfocado nunca, tal vez en este sector y tal vez sobre todo el respaldo del gobierno nunca ha estado de lleno porque tenemos la bendición de tener un país de muchas riquezas, de muchos sentidos, sobre todo este canal, los servicios financieros y otros frentes de nuestra economía que nos han dado a comer y obviamente han enfocado los grandes capitales de este país en esos sectores, ¿verdad? Porque a mí me han dicho, gran parte de la falla estuvo en que nosotros estábamos dando palos de ciego. Decíamos un día que Panamá es el canal, después decíamos que era más de un canal, después queríamos enfocar en la ciudad de Panamá, después queríamos hacerlo con el interior, es decir, nunca quedamos claros qué es lo que queríamos. Exacto, yo creo que sobre todo también el tema de una constancia, una continuidad, creo que has señalado uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, el vecino de Costa Rica lo ha hecho también por 20, 30 años mandando un mensaje consistente. El mercado cuando piensa turismo verde va a Costa Rica. Entonces, la gente no tiene Panamá en su mente en los países, digamos, de nuestro mercado objetivo, ¿verdad? Así que, y por eso hoy es el mismo punto, no hemos tenido un enfoque, hemos estado entretenidos, que tal vez en otras actividades económicas que nos han dado un resultado más inmediato y, bueno, el trabajo del turismo es un tema de constancia, ¿verdad? Por ejemplo, estos jubilados que toman Panamá como su residencia, ¿en qué rubro entran? Porque tienen que ser atraídos por una autoridad de turismo y después, ¿quién le da el follow-up? Bueno, en ese tiempo hubo un boom, digamos, hace tal vez 10 años, 15 años. Sí, los baby boomers que ya estaban jubilados. Los baby boomers que se acercaron, muchos se instalaron en Boquete, Coronado y otros sitios, ¿verdad? Eso también llegó a su momento cuando nuestro país se comenzó a poner un poco más caro y ya de pronto la renta fija que ellos buscaban que les rindiera más el dólar ya no se convirtió, ya dejó de ser una ventaja competitiva, ¿verdad? Por eso es que lo que vemos como para futuro es posicionarnos mucho mejor en cuanto a una propuesta ya consistente y queremos lograr el compromiso de que nuestra propuesta de turismo y en alianza con otros sectores del gobierno también lograr una marca país que pueda sostenerse más allá de estos cinco años. Ese es un reto y es una meta que tenemos. José. Buenos días, señor director. Buenos días a toda nuestra audiencia. Fernando, oiga, primero que nada quiero felicitarlo a usted. Gracias, ¿no? Porque en la entrevista que le hizo ayer al presidente Cortizo, la primera cosa que fue noticia es que Next estaba ahí. Ya fue una primera noticia. Y creo que su contribución con las preguntas en el ramo del principal problema que tienen los panameños y que por eso está aquí, señor director, es el problema del empleo. Entonces yo quisiera, señor director, enfocarse en lo siguiente. En los cuatro pilares y la estrella que diseñó Laurentino Cortizo como el eje de su gobierno, los cuatro ejes, la economía competitiva para generar empleo es una de las bases de esa. Uno de ellos es el turismo. Si hay algo a lo que Panamá puede apostar, sin duda es el turismo. A lo largo de los últimos 20 años, nosotros hemos avanzado en turismo. Con todas las dificultades, nosotros no éramos país turista, pero hemos hecho cosas. Pero creo que no estamos entendiendo bien qué es lo que es el turismo mundial. ¿Cuáles son los planes que usted tiene para hacer la diferencia en estos cinco años? ¿Qué es lo que realmente vamos a hacer, por ejemplo, en áreas tan hermosas como las costas de Colón, las costas de aquí del Golfo de Montijo, las costas de Azuero? ¿Qué cosas vamos a hacer para ser masivos, particularmente por una realidad? El dólar es una moneda extremadamente fuerte y ello compila contra cualquier empresa de turismo. Entonces tenemos que ser creativos. ¿Qué usted le dice a nuestra audiencia? Bueno, definitivamente que el hecho de tener el dólar es una realidad que tenemos que conocer para trabajar alrededor de eso y por lo tanto tenemos que dirigirnos a aquellos mercados donde también su moneda pueda, principalmente, porque no vamos a dejar de dirigirnos también al mercado sudamericano, por ejemplo, que tiene una moneda más débil. Pero la propuesta más importante es, o la forma más importante que estamos enfocando es cómo logramos que la experiencia turística sea lo suficientemente interesante para que ese turista quiera venir, ¿sabes qué? Diga, yo voy a ir a Portobelo porque increíble, quiero vivir esa experiencia de estar en un fuerte colonial, ver la cultura Congo, ver el arrecife coral, o sea, tener una amalgama de experiencias. Pero yo le, por experiencia propia, cuando uno va a Portobelo lo que lo recibe es los pataconcitos que encuentras en Sabanita y tú ves un solo basural que te va acompañando durante toda la carretera. Así es, así es. De hecho, justamente lo que estamos haciendo es detectando, más bien basándonos en el plan maestro de turismo que se elaboró en el periodo donde estuvo Rubén Blades como ministro, ahí se identificaron 26 polos turísticos prioritarios en el país y de eso estamos tomando unos 8 como prioridades. Entonces, luego yendo a cada punto, por ejemplo, Portobelo, vamos a ver cuáles son las debilidades dentro de ese circuito de fortalezas que necesita tener un destino para ser exitoso. Hablemos de infraestructura incluyendo basura, calles, agua, etc. Luego tienes el tema seguridad, luego tienes el tema servicio al cliente, luego tienes el tema del contenido o la experiencia del turista, cómo narras el cuento, dónde puede ese turista, ya sea un museo, un centro de interpretación, un centro de visitantes, dónde puede ese turista ver esa experiencia. Así que en el caso de Portobelo una debilidad fuerte sin duda es la basura, esos pataconcitos múltiples que ves en el camino es un tema que ya está en la agenda de la AUD, que tiene el reto de esta administración de hacer su labor a nivel nacional, que no lo que debería, correcto. Así que eso por mencionar un destino, pero así tenemos, como le dice, 8 identificados que son los prioritarios. Ahora, perdón, nosotros tenemos el aeropuerto Tucumán con su modernización, que acaba de ser galado, nordeado como una de las obras más importantes de la ingeniería y su relación con los servicios que tiene que prestar. Por Tucumán ahora están bajando como 15 millones de pasajeros, pero no bajan a Panamá nada más que un millón y ocho, una cosa así. ¿Por qué nosotros no arrancamos con algo que puede estar a la mano? ¿Qué hago yo para que esa gente que llegue ahí tenga un par de días aquí en Panamá y le construyo ahí cerca de Tucumán un centro comercial competitivo en precio? Porque la gente que viene a Panamá viene a comprar. Entonces, ¿qué estamos pensando con respecto a Tucumán y esa construcción de ese centro comercial ahí? Bueno, justamente desde el plan de gobierno del presidente Cortizo estaba identificado ese tema. Tenemos, se habla de 15 millones de pasajeros, pero en realidad son unos 9 porque cuentan doble los que entran y que salen. Pero igual es un montón de gente que es el aeropuerto con más destinos directos en Latinoamérica. Está hablando de que Panamá tiene una potencia Y tiene capacidad de 25 millones. Y tiene capacidad de crecer bastante, exacto. Entonces, ahí lo que se está desarrollando es hay que promover. Primero hay que promover la experiencia del país. Lograr que ese pasajero, que si bien puede que se baje unas horas en su tramo de espera, mientras que espera entre un vuelo y otro, o no, pero por lo menos que se vaya con la idea de que, oye, me interesó este destino. El turista hoy en día tiene un fenómeno que ahora con el Instagram todo el mundo quiere tener la foto que nadie tiene, ¿no? Entonces, buscar ese, que el atractivo le llegue a esa persona. Entonces, sí, por ejemplo, están tours, de pronto ir de compras y demás, pero lo que más queremos es que ese turista se quede 8, 10, 12 días y que atraiga a su familia, ¿verdad? Así que la idea es hacer que el destino sea atractivo y darle una excusa para que esa gente llegue. Ministro, hablo de tecnologías, Airbnb y Uber. Por ejemplo, son herramientas que cualquier persona que va a otro país va a tratar de usarla. Airbnb sigue con esa especie de vacío legal y Uber, por ejemplo, si uno llega a David, no hay Uber en Chile. ¿Qué se va a hacer? Bueno, en el caso de, por ejemplo, de Airbnb, que más directamente nos llega a nuestra, digamos, estar directamente vinculado a la actividad hotelera. Sí, ahí lo que sucedió en un tiempo fue que se prohibió en el distrito de Panamá y ya creo que el sector hotelero, hay conversaciones donde ellos comprenden que no les podemos dar las espaldas al futuro, a las tecnologías, ¿verdad? Lo que hay que lograr es que el que se registre una propiedad en Airbnb, pagué impuestos, pase por la caja allá con el doctor Alexander y dejen algo al país, ¿no? Entonces, creo que hay conversaciones productivas y provechosas en esa dirección. Y sobre Uber, porque es algo que atañe también al sector turístico directamente. Exactamente. Por supuesto, y el turista al final busca una marca que confíe y si tienes a un taxi o un Uber posiblemente el turista lo que reconoce es el Uber, ¿verdad? O sea, que también nos compete, por supuesto, y ahí pues entendemos que es una negociación constante y lo que tenemos es que procurar que puedan coexistir las plataformas y las realidades, porque al final yo creo que estamos hablando de nichos diferentes y, digamos, realidades diferentes que un cliente o el otro busca, ¿no? Hace una semana estuve, estuve el ex embajador de Argentina y decía, mi suegra iba de Buenos Aires a Miami. Ella decidió parar en Panamá, es decir, bajarse en Panamá. Dice, el boleto si hubiera sido directo a pesar de que tienes que acercarla en Panamá, costaba 600 dólares menos que si esa persona se bajaba en Panamá. Tira, hacer la bajada en Panamá, volver a subir al avión un par de días después e irse, subir el boleto a 600 dólares. Sí, ese es un tema que está en la palestra bastante ahora. Hay varias cosas, ¿no? Primero que hay una campaña que va a lanzar el Fondo de Promoción Turística con Copa, una coinversión para hacer lo que llaman el stopover, que es convencer a ese pasajero que compró un boleto haciendo tránsito en Panamá, de que se quede unos días en Panamá. Esa es una estrategia, ¿no? La otra es velar porque tengamos más competencia, atraer más aerolíneas. Más aerolíneas. Más aerolíneas para que entre más competencia deben mejorar los precios. Esa ciudad tiene, yo creo que son muy pocas en el mundo, tres aeropuertos de primer nivel. Panamá Pacífico, Albrook y obviamente Tucumán. Y podríamos tener Colón. Y podríamos tener el Enrique Jiménez también, si está a un paso. Es decir, ¿cómo poner a funcionarlos todos? Bueno, yo creo que la estrategia en conjunto con Aeronáutica Civil y Tucumán S.A. es buscar la manera en que se pueda desarrollar nichos, ¿no? Porque, por ejemplo, Panamá Pacífico se puede ir enfocando en aerolíneas de bajo costo. Ahí estaba operando Wingo, en su momento estaba operando Viva, que estamos tratando de volver a traer. Estamos en conversaciones con ellos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el caso de Albrook, también el enfoque es más doméstico. Y a Tucumán, por supuesto, es el gran aeropuerto internacional que nos da esa escala y ese acceso internacional. ¿Y el Enrique Jiménez se podrá poner a funcionar? Porque usamos un puertel militar y está eso como si fuera nada. Estamos perdiendo, está destruyendo. Sí, ese aeropuerto, lamentablemente, cuando se construyó, no tenía como un plan de negocio, un plan de gestión detrás. Y definitivamente está en los ojos del presidente de ver cómo se puede activar. Obviamente, un aeropuerto, para que sea sostenible financieramente, tiene que tener una serie de actividades. Por ejemplo, se ha pensado, por su cercanía a la zona libre, enfocar en un aspecto más comercial, más de carga. Esa es una opción, ¿no? Pero ese aeropuerto puede ser una típica asociación pública-brigada. Seguro. Si nosotros conseguimos un operador de aeropuerto. Le pongo, nosotros tenemos experiencia, cuando nosotros fuimos a ver el problema portuario, el director. Panamá no tenía experiencia portuaria. ¿Qué hicimos nosotros bajo la administración del presidente Pérez Galladares? Vamos a buscar empresarios portuarios que tengan carga. Por eso convencimos a Evergreen que cambiara su estadía en su puerto en Jamaica para traerlo a Panamá. Y Hopkinson, porque tenían carga. Claro. Usted tiene Colón, por ejemplo, porque no conseguimos un operario de ese aeropuerto. Lo entregamos en concesión para que él desarrolle eso, mientras usted se puede encargar de cosas como la siguiente. A mí me dijo unos jóvenes con que estaba conversando. Uno de los problemas cuando los gobiernos hablan de problemas de empleo, es que cuando pensamos en turismo, pensamos en grandes hoteles. Pero no estamos pensando en hostales pequeños, en las que yo le puedo ofrecer a jóvenes empresarios panameños la opción de construir hostales, por ejemplo, en Tonocí, en Playa Venado, allá en... En Playa Venado hay hoteles de primer nivel. Pero, ¿por qué? El turismo tiene diferentes costos. Entonces, yo tengo que tener ofertas de diferentes niveles. La gente que viene de grandes ciudades no quiere vivir en grandes... Quiere tener cierta relación mucho más natural. Con la naturaleza. Con la naturaleza. Algo auténtico. ¿Por qué nosotros no emprendemos a crear el turismo un programa dirigido a la formación empresarial de hostales de bajos costos y de inversiones, para que nuestros jóvenes puedan meterse en el turismo como una actividad que genera empleo? Claro, sí. Bueno, nosotros estamos desarrollando también, basado en el plan de gobierno, el programa de emprendedor turístico con Ampime. Y una de las áreas de enfoque definitivamente es el alojamiento. Esa es una de las primeras necesidades a la hora de hablar del turismo. Y definitivamente que la ciudad ya tiene suficientes hoteles en este momento y la capacidad, por algunos años, nos tomará un tiempo volver a aumentar la ocupación, que sabemos que está bastante baja. Pero en el interior definitivamente, en la medida en que vayamos activando, va a hacer falta más hoteles. Y lo que queremos desarrollar a nivel de estrategia es, primero, el enfoque de sostenibilidad. Eso va alineado en cuidado al medio ambiente y preservar la cultura local. Y en ese caso, un hostal que tenga encanto, que tenga un contacto con la población local, ese sabor local, claro que le va a ser más interesante a un tipo que viene de una gran ciudad versus otro hotel que no te dice nada. Le voy a dar un ejemplo. Herrera y Los Santos, dos provincias que tienen cultura... Bueno, el tipo de inversión del hotel era importante en el área de Azuero. Tuve, en ese momento. Cultura que producir. Nosotros tenemos que hacer que, en vez de ser estacional, sea permanente. Pero para hacer eso, nosotros necesitamos desarrollar capacidad de alojamiento que no tiene nuestra provincia. Y los hoteles de gran costo son poco rentables. Entonces, ¿por qué nosotros no desarrollamos el hacer permanente la promoción de la cultura unido al establecimiento de cadenas de hostales de pequeños hostales a lo largo del territorio de la provincia de Herrera y Los Santos? Seguro, seguro. Definitivamente, cada zona tiene su encanto. Por ejemplo, Herrera y Los Santos es el tema del folclor. Boquete es el tema del café y la naturaleza. Bocas tienen naturaleza y la cultura afrocaribeña, digamos. Entonces, cada lugar tiene que buscar la manera de consolidar su propuesta de tal manera que resalte. Es la única manera de diferenciar. Aquí me preguntan cómo se puede conseguir que las autoridades a quienes les corresponda señalicen vías, carreteras y calles. Que las ciudades y pueblos sean adecuadamente atendidas las playas. Que esa es otra cosa que uno donde vaya siempre encuentra basura en la playa o un tanque lleno de basura que nadie recoge. Y me preguntan también la señalización de las entradas de metro. Que no son bilingües. Además de que los baños en unos restaurantes y hoteles dejan demasiado que desear. Sobre todo en el interior. Esa cultura de servicio que parece que no tenemos. Correcto. Ese es un área de enfoque importante. La señalización está entre las tareas que tenemos. Que cuando hablaba de aquellos que tienen que tener un destino. Además de infraestructura, capacitación, seguridad. Está el tema de señalización, ¿verdad? Un turista que va por sus propios medios. Tiene que poder encontrar el lugar sin perderse horas, ¿no? Porque si no, le hacemos pasar un mal rato. De igual manera, el acceso a baños, por ejemplo. No solo en lugares, digamos, en los pueblos. Sino también, si vamos a desarrollar el turismo verde. Entonces, si vas a un área protegida. También tienes que tener un mínimo de instalaciones para ese tipo de facilidades, ¿no? Así que el trabajo del turismo es amplio. Pero hay que asombrarlo con ese enfoque para asegurar que en estos cinco años de verdad se pueda hacer una diferencia. Y pueda haber, digamos, un antes y un después. Sobre todo en áreas en que tal vez no nos hemos enfocado tanto, ¿no? Así que... Yo tengo, por ejemplo... A mí el turismo es un arma tan poderosa en el desarrollo del empleo. Estimados televidentes. Por ejemplo, ¿por qué su dirección no promueve semanalmente turismo interno? Diciendo, por ejemplo, en Veraguas. Esta semana es la Semana de Veraguas. Y montamos una campaña publicitaria para que la gente visite a Veraguas. Correcto. La otra semana la hacemos en Bocas del Toro, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace esto? El turismo. Usted lo sabe porque usted es del área de nosotros. Los carnavales en las tablas significan los ingresos de casi un año de la gente. Uf. Pero, ¿por qué no hacemos que haya muchas actividades para que la gente tenga esa... Igual lo hacen en Cocle, en estos días había el festival del Hombrero Pintado. Pero tiene poca divulgación local. Nosotros nos gastamos millones de dólares en externos, pero poca inversión en publicidad para promover el turismo interno. ¿Y por qué esto es importante? Porque el sector agropecuario ha sido deprimido y no genera suficiente empleo ni atractivo para los muchachos. Pero el turismo, por las cosas que puede generar parques tecnológicos pequeños que podemos poner, cosas que pueden atraer, sí se convierte en una arma importante para utilizarlo. Porque ahora mismo, el turismo interno nuestro va a competir con un peso a 3.500 por dólar. Es decir, ir a Colombia va a ser casi regalado. Sí, nosotros tenemos como competidor interno, y yo no estoy diciendo a Colombia. La gente siempre dice, a mí me cuesta más pasarme un mes, una semana o cuatro días en Cartagena o en San Andrés que tres días en Bocas del Toro. Así es, nosotros estamos atacando el tema de la conectividad. Porque definitivamente, para eso fuimos a la Asamblea también a pedir un aumento en el presupuesto para, por ejemplo, atacar el turismo interno. ¿Se lo dieron? Fue bien recibido, todavía no se ha terminado de aprobar. No se ha concretado. No se ha concretado, pero está en eso. Pero la mayoría de los diputados son del interior. Dígale que si no lo hacen. Todos lo vieron muy positivo, de verdad que me salí muy complacido. Pero directamente, el tema de la conectividad, un pasaje aéreo, un viaje en autobús. Esos dos temas son clave a nivel de precio, a nivel de disponibilidad, para que yo pueda decir, bueno, ve a visitar y conocer el Golfo de Montijo y Coiba. ¿Cómo llego y a qué precio? Entonces, a la gente hay que hacérselo fácil. Entonces, la propuesta y la solución no es cuestión de chasquear los dedos y ya está resuelto. Hay un montón de cosas alrededor. Y digamos que la idea es hacerlo lo más coordinado. Claro, no podemos esperar a que todo esté solucionado para comenzar a promocionar. Pero sí nos estamos organizando para los próximos 60 días ya salir con una campaña de turismo interno, porque ese es el primer mercado. Y tenemos que lograr que el panameño se sienta orgulloso de su país y quiera conocer. Y se sienta mal de decir que iba a conocer antes Colombia que Panamá, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, en México, Miguel Alemán, cuando fue presidente, se puso entre seis y seis de desarrollar Acapulco. Luis Echeverría le tocó Cancún. Se puede decir que el boom de Pedací empezó cuando Mireia Moscoso le metió el hombro a Pedací. Así es. Sí, ¿hay algún proyecto que este gobierno tenga, este va a ser mi sitio estrella? Bueno, nosotros estamos enfocándonos, como había mencionado al principio, de los 26 destinos que señala el Plan Maestro, estamos desarrollando los ocho que más atractivo tienen y que más adelantados estén. ¿Cuáles son? Boquete, Bocas del Toro, Pedací, el área de Antón, el área de Portobelo, el área de Las Perlas, digamos, Taboga, que está directamente cerquita de la ciudad. O sea, hasta un viaje de un día a la ciudad de Panamá, por supuesto, es el puerto de entrada principal y con un par de ajustes en algunos sitios clave, como el Cerro Ancón, el Casco Viejo, Panamá Viejo, las áreas de Gamboa y las áreas verdes que tenemos tan cerca de la ciudad. Y el área de Coiba, Montijo, también, no sé si ya nombré los ocho. Pero digamos que la idea es, con estos ocho focos de desarrollo, ya puedes decir, oye, yo tengo una propuesta que tú vienes a Panamá y te puedes quedar dos semanas, un mes, y te garantizo que te vas a pasar el rato de tu vida porque tienes experiencias variadas entre cultura, naturaleza, compras, digamos, un abanico de actividades que realmente nos haga competitivos. Se está pensando ahora que son baby boomers, muchos de ellos, repatriar a los Sonia, o tener algo específico, ese nicho importante de personas que conocen Panamá, vivieron en Panamá, se fueron, y si uno va a esos festivales en Charleston o en Tampa, tú ves que esas personas siguen queriendo a Panamá como su país. Bueno, casualmente, este fin de semana vamos a estar en el desfile de panamaños en Nueva York, que ahí la mayoría son afrodescendientes, y ayer casualmente nos reunimos con un grupo, digamos, de líderes de las comunidades afropanameños, y buscando la manera de preparar esa oferta que le haga a esos panameños que tienen nostalgia de regresar a su país y decir, ok, ven a tu país, pero ven a conocer tus raíces, ¿no? Llevarlos a Bocas, que realmente muchos vienen, tienen familia allá y ni siquiera conocen Bocas, por ejemplo. Llevarlos al área de Colón con toda la riqueza cultural que hay allá, y eso es una parte también interesante de cómo llegar a esos nichos, ¿no? Mire la imagen, la... ¿cómo corre la... La imaginación. La propuesta de nuestra gente. ¿Por qué ustedes no hacen campañas internas y, por ejemplo, dice, si van para Los Santos, se llevan a Durán, que sea él, digamos, el ícono de la promoción esa? Si van para Chiriquí, se llevan a Mañical... Ah, perdón, algún jinete de estos famosos que te vivo. Claro. Y van a... O sea, hay cosas que nosotros tenemos de conocimiento mundial, ahí está Rubén Blades, por ejemplo. En fin, hay un montón de gente que usted puede usar de promoción. Seguro. Pero como que estamos pensando solo en cosas sin integrar a la población, que es lo que a nosotros... me parece a mí importante. Si yo logro integrar el desarrollo del sector agropecuario con turismo, ecoturismo, yo estoy haciendo que el sector agropecuario, que allá hay un montón de gente empresarial, es meterlo en el negocio del turismo, porque tienen tierra, tienen recursos, tienen capacidad de endeudamiento. Totalmente. Pero yo le estoy diversificando su cartera de inversión. Y estoy interesando a los jóvenes en actividades. La gente entiende el sector agropecuario como para la gente vieja. De hecho, los jóvenes no quieren estar en eso, porque además son actividades que están muy lejos de la tecnología, pero cuando usted tecnifica el agro, entonces usted puede... Lo hace más atractivo. Lo hace más atractivo. Bueno, en ese caso nosotros vemos el agroturismo como una actividad bien interesante y de cada vez más interés a nivel internacional también. Y, por ejemplo, el primer proyecto, la primera ruta, porque estamos trabajando como rutas temáticas, es el circuito del café. Hoy en día... Ese es bueno. ...boquete y tierras altas, por ejemplo, tienen el café más caro del mundo. Imagínense el atractivo ese que tenemos en este país. Y bueno, cuando estemos... Y buen café, porque yo tengo uno que tomo de ese... Oh, yo tomo nada más los sábados de domingo, para que sepa. En el gabinete turístico de Boquete, el presidente aprobó un aporte para fortalecer el circuito del café, que es una iniciativa que venía trabajándose desde la pasada administración. Es por ahí la cosa. Por ahí la cosa. Imagínense ir a conocer los secretos del café, el mejor café del mundo, ¿no? El café geisha que tiene tanto... Igual lo puede hacer en el circuito del turismo folclórico. Claro. Los Santos, Herrera. Porque, por ejemplo, hay un pueblito ahí en Veraguas que se llama La Colorado. La Colorado, que es precioso. Es un pueblo... Es un nacimiento. Sí, y que tiene gente con capacidad empresarial. Bueno, convertamos eso en otro circuito. Porque también está, ministro, las Islas Paridas, en Chiriquí, y el norte de Veraguas, que es el gran, yo creo que el gran secreto mejor guardado de este país. Totalmente. Pero es imposible casi llegar. Sí. Bueno, nosotros tenemos, digamos, entre áreas de segundo nivel de prioridad, porque necesariamente tenemos que basarnos en aquellas cosas que con un poco, con un pequeño empujón se logra mucho. Eso que es en la dinámica. Pero no podemos dejar de lado áreas que son una joya como el norte de Veraguas, increíble. La isla de Escudo de Veraguas es una cosa fuera de este mundo, ¿no? O sea, que eso está en los planes también. Pero en ese caso, lo importante es tratar de consolidar, como decía, diferentes puntos que se conviertan en un pilar y ya el turista... Entonces, después, le comienzas a ofrecer experiencias de un lugar a otro. Por ejemplo, estaba la semana pasada en Boca del Toro, y queremos que el turista, que los ticos promueven Boca del Toro y llegan... Bueno, y promueven también y vení de pesca al Golfo de Chiriquí y se van por ahí mismo. Hay organizaciones empresariales a nivel mundial que están interesadas en participar en asociaciones públicas o privadas con el impulso de actividades económicas para generar empleo para los jóvenes. Entonces, ahí nosotros tenemos que acudir a nuestros muchachos a organizarlos para que participen en eso, pero tiene que haber un respaldo del gobierno que sienta que eso es una política del Estado y no dejar a estos muchachos solos. Usted no tiene idea de las vueltas que da un muchacho para buscar opciones de empresarios... Yo lo sé, lo sé. Bueno, tú eres joven y tú lo sabes, pero tenemos que hacer eso como una cosa... De Estado. De Estado, que todo el mundo pueda impulsar eso. Por eso yo apoyo mucho a las asociaciones públicas o privadas, porque, contrario a lo que la mucha gente piensa, es incorporar capital extranjero al desarrollo de nuestra infraestructura, y el turismo es una de las actividades que más se podría beneficiar... Pero tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar con dinamismo, tenemos que pensar cosas nuevas. Totalmente. Para terminar la idea de la gente que viene de Costa Rica, por ejemplo, si nosotros logramos activar Bocas del Toro, lo fortalecemos en los bosquetes, luego agarramos el camino entre medio, que, por ejemplo, tiene dos etnias, tiene etnias naso... De los nasos más pegados hacia Costa Rica y la... Exacto, y también tiene los noves. Entonces, ahí hay un proyecto noves que tiene un proyecto de cacao, un proyecto comunitario noves que tiene ya 20 años de estar desarrollando. Entonces, el turista que va entre un lugar y otro le dice, no, pero para aquí, mira, tienes esta comunidad que se beneficia. Ese es el poder que tiene el turista. Además, yo creo que la carretera entre Chiriquí Bocas del Toro es una de las más bonitas de Panamá. Uf, usted va a desarrollar en este gobierno el proyecto de inversiones que financia el Banco Mundial en la comarca noves buglé. Entonces, si usted ve eso, ya está el Banco Mundial en un proyecto allí que tiene que prestarle atención, pero está bajo la responsabilidad del viceministro de gobierno de ustedes. Correcto. Si nosotros podemos meterle a eso un componente de generación de empleo, ya usted tiene infraestructura, rendimiento y además tiene autogestión, que es lo que necesitamos. Nosotros no podemos estar pensando que el subsidio le va a sacar a nadie de la pobreza. El subsidio no saca a nadie de la pobreza. Pero, por ejemplo, ¿cómo hace un hotelero en el interior del país con el servicio de luz malo y caro? Porque eso es matador para cualquier persona. Por supuesto. Cuando uno va al interior, lo de los apagones es casi una burla. Es una buena respuesta que te dio el presidente. Pero así es un ejemplo. Pero así es un ejemplo. Yo viví en pedací un año y era increíble ver un día primero de mayo y los hoteles llenos, turistas afuera, sin agua, pero sin luz y agua porque las bombas apagaban. Ahí a Santiago, ahí las comadrejas son las que apagan la luz. Las pobres arigüeyas son las que apagaban. Bueno, por eso el presidente creó el gabinete turístico en los primeros 100 días, porque justamente es sentar en una mesa, el señor autoridad de aseo, necesitamos que resuelva esto, hágase. Señor Idán, haga también esto. Entonces, es una manera de resolverlo de una manera muy disciplina. Pero yo creo en la planificación, decisiones sin tiempo no funcionan. Así es, fecha de cumpleaños. Hay que poner el fecha de cumpleaños. Así es. Ministro, gracias por estar con nosotros.